Buenas, aquí tenéis el aire acondicionado puesto. ¿Tenéis claras las medidas que entran en vigor a partir de mañana? Sí, lo de tener la puerta cerrada y lo de tener 25 o 27, si no me equivoco. Ahora mismo aquí dentro se está muy fresquito, pero a partir de mañana esto no va a ser posible. A vosotros, como podéis ver aquí, hay varias planchas porque os dedicáis a hacer crepes y aquí hace muchísimo calor cuando nos acercamos. ¿No sé cómo vais vosotros a plantar cara a estas nuevas medidas? Ya nos traeremos un ventilador de esos portátiles o echándonos agua cada rato para que se sienta menos. Pero sí es verdad que con la puerta cerrada se va a sentir un poco más el aire, porque ahora con la puerta abierta sí es verdad que sale y pues uno está aquí y no se siente. ¿Están de acuerdo con estas medidas? ¿Van a aplicarlas? ¿Tienen algunas dudas? No, pues ya nos explicaron y bueno, a partir de mañana sí, o sea, mientras sea para mejorar el consumo, pues, que es bien. Muchísimas gracias, Luis, por atender al canal 24 horas. Junto a estas medidas, también escaparates y edificios públicos tendrán que apagar las luces a partir de las 10 de la noche. Junto a estas medidas, también escaparates y edificios públicos tendrán que apagar las luces a partir de las luces.